Mañana se reinstaló la audiencia de juicio directo por el delito de paralización de servicio público en contra del asambleísta Joffre Poma, el prefecto de Sucumbíos Amado Chávez y otras seis personas. Este es el cuarto día de audiencia. Los investigados fueron detenidos el pasado 7 de octubre durante las manifestaciones en la provincia de Sucumbíos.